Las artes plásticas de los siglos XX y XXI tienen en el maestro Jorge Mantilla Caballero a uno de sus más grandes exponentes. Críticos y estudiosos lo han llegado a calificar como una leyenda viviente del arte, pero además como uno de los artistas santandereanos para mostrar en Colombia y el mundo. Su formación hizo del maestro Jorge Mantilla Caballero un hombre de contraste, egocéntrico por momento, amoroso en otros e indescifrable para quienes no lo conocen o lo tratan con frecuencia. Con su cabello largo y barba la cual Zoro ha recortado en dos oportunidades de su vida y que mantiene como símbolo de madurez, pero también de rebeldía, expresa con satisfacción que ha contado con la suerte de vivir en dos siglos. Del siglo pasado que me tocó vivir, sentir y hacer. Y conozco otras del presente siglo que me dieron la oportunidad de entenderlo y aceptarlo. En la década de los años 60, cuando en Bucaramanga existían pocos escenarios para los artistas y que solo estaban destinados a quienes se formaban en las grandes universidades y escuelas, un grupo de autodidactas, y por qué no decirlo, irreverentes, irrumpió para mostrar una nueva forma de ver el arte. Nuestra forma de ser orates, de ser locos, era la forma más sana de poder traer al espíritu personal y de todos los demás algo de didáctica, del aprendizaje, de lo que era ya puesta en escena la casi terminación del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. Autor de más de 4.000 pinturas, cuyo destino de muchas de ellas desconoce, el maestro Jorge Mantilla Caballero, recuerda cómo inició el trabajo en el collage utilizando curiosamente una colcha de retazos que su madre había logrado hacer realidad después de dos años de estar recortando pedazos de tela de distintos tonos y colores. Duró buscándola como seis meses y al fin me tocó pedirle perdón y decirle que en dónde estaba, porque la tenía en Bogotá en una galería. Y mi mamá me dijo, pero mijito, yo duré dos años buscando los retazitos y porciéndolos y en mis ratos libres cosiéndola. Bueno, ojalá funcione y funcionó, la vendimos. Cuando acaba de cumplir 65 años pasan por su mente vivencias y expresa que su formación artística hoy no se la debe a ningún maestro por cuanto desde muy niño los lápices, témperas, tintas, óleos y muchos implementos de trabajo no le quedaron grandes. Pareciera que los habían hecho a su medida. Un cortador de vidrios de un almacén donde se fabricaban ventanas y hasta un albañil que contrató su padre para arreglar una cañería en casa sirvieron de fuente de inspiración para plasmarlas en obra. Entonces salimos raudos los amigos a comprar cemento para teñirlo y a hacer experimentos. El segundo maestro que tuvimos fue un maestro de obra. Al lado de su gran y verdadero amor el maestro Jorge Mantilla Caballero no duda en manifestar que Santander es y será siempre su casa. El arte le brindó oportunidades de vivir en los Estados Unidos, Europa o muchos países de Sur y Centroamérica pero no lo hizo por una razón muy especial. Tengo una deuda de honor como la deben tener todos los ciudadanos con los que no saben que el arte existe. Hoy, al recibir el reconocimiento del Honorable Senado de la República Cámara de Representantes y Gobernación de Santander se siente realizado porque su trabajo en las artes plásticas no ha sido en vano y que logró romper con un principio. Llego a volverme profeta en mi tierra y eso para mí es uno de los máximos halagos recibir algo en vida porque después no tendré cómo presentárselo a mis descendientes. Este es el gran maestro de las artes plásticas Jorge Mantilla Caballero un hombre, un artista que dejó de pertenecer a Santander para ser orgullosamente de todo Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!